Solo quiero una vida normal Ya no me inviten a desayunar Sin ver esposa y chamacos, ¿qué tal? Y en los sartenes no quiero nada Quieranme, tengo sentimientos Mírenme, soy dando por dentro Él no era tibio, más bien muy duro Y no le pongan sal porque se pone rudo Tenía novias, huevas hermosas Quería sentar cabeza, le llegó la hora Solo soñaba y me decía Y me cantaba lo que sentí yo Solo quiero una vida normal Ya no me quieran para desayunar Sin ver esposa y chamacos, ¿qué tal? Yo solo quiero vivir con esta CREATED USING PALTOON